Sí, creo que en general hicimos un buen torneo, creo que plausible todos nuestros jugadores, cómo dejaron todo en cada pelota, en cada jugada, en cada partido. Realmente era emocionante lo que estábamos afuera, lo vibrábamos con el esfuerzo y el buen quehacer futbolístico que por muchos momentos desplegó nuestro equipo. Sí, hicimos un buen torneo y a la vez nos quedamos con la sensación de que hoy pudimos haber hecho algo más. Creo que el partido estaba muy parejo, estaba para cualquier lado y el que anotara primero creo que iba a ser el que pudiera manejar mejor la cuestión táctica, sobre todo la cuestión psicológica del partido. Era cuestión de un gol y ellos tuvieron más puntería, sin embargo nuestro equipo siempre siguió luchando, nunca bajó los brazos, peleó hasta el final, impulsado por este gran público. Creo que fue lo mejor del torneo, fue lo que vivimos con nuestra afición en los cuatro estadios, la manera en que nos impulsaron y las buenas vibras y los buenos deseos que nos mandaban desde Guatemala. Entonces, sí, en general un buen torneo, creo que hubo jugadores que tuvieron un nivel altísimo, ojalá que algunos de ellos salgan a jugar. Fuera de Guatemala creo que tienen el nivel para jugar en muchos lados y nos quedamos con la sensación de que pudimos haber hecho un poco más en este partido, pero como lo decía, hoy los partidos son muy parejos, el martes pasado contra Guadalupe fue muy parejo y gracias a Dios pudimos ganar y hoy era muy parejo y nos tocó perder. Sabíamos de antemano que Jamaica era un equipo muy fuerte, sobre todo con jugadores muy capaces en el frente de ataque. Yo creo que, lo había dicho antes, llegar más acompañados al gol. Hoy, en general, nuestro sistema defensivo, no digo nuestra defensa, sino nuestro sistema defensivo que empieza con Rubio Rubín, ha sido sólido, sin embargo nos ha costado llegar con más gente al gol. Entonces, creo que eso tenemos que seguir practicando. En general es un equipo sólido, un equipo que maneja bien la pelota, creo que lo hicimos muy bien, sobre todo en el primer tiempo. Y sí, en dos meses ya estamos jugando otra vez contra El Salvador y contra Panamá en nuestra casa. Sería muy importante para nosotros calificar a la Copa América porque este equipo lo que necesita es jugar y jugar y jugar contra equipos muy fuertes, como serían los de Comebol, para ir midiendo nuestras fuerzas y para ver que somos capaces de jugar contra cualquier equipo. No, en general no. Uno siempre toma las decisiones pensando obviamente en ganar y creo que el equipo reaccionó bien. Tuvimos el empate al final dos veces en una jugada de Carlos Mejía y un cabezazo de Galindo. Y bueno, no pudo entrar. Corrimos los riesgos que teníamos que correr. Sigamos perdiendo, quedaba poco tiempo. Y nuestra gente siempre empujó, realmente nuestros jugadores con el corazón por delante, algunos ya sin fuerza, pero siempre con el corazón por delante creo que hicimos un buen partido y luchamos hasta el final. Profe, Roberto Canario, de Canario Negro. ¿Con qué sensación se queda y por qué no inició ahora Alejandro Galindo cuando necesitaba hombres más corpulentos como él? ¿Y cómo desempeña y cómo califica nuestro trabajo en la prensa guatemalteca que lo estuvo siguiendo durante todo este torneo? Sí, no inicia Galindo porque Pedrito Altán venía haciendo partidos extraordinarios y yo, al contrario de usted, pienso al revés, que jugadores chiquitos, jugadores con más movilidad, con más habilidad, podrían hacerle más daño a este tipo de jugadores que son muy altos y muy robustos y muy rápido. Pedro hizo muy buen partido hasta que se lesionó. Se lesionó también Sequén. También una rodilla le molestó a Daniel Méndez. Entonces, ahí tuvimos un poco de mala suerte, pero siempre, como siempre decimos, siempre hay gente en el banco de dónde echar mano y con la misma calidad y la misma determinación. Pero la gente de la prensa de Guatemala nos da mucho gusto. Qué bueno que vienen por acá, que nos siguen. Creo que es un gran vínculo que tenemos con toda la afición de Guatemala, que tanto nos ha apoyado. El último partido en el Doroteo ya jugamos con estadio lleno y fue muy importante el impulso también. Y en septiembre volvemos a jugar y sabemos que nuestra gente nos va a apoyar también. Yo creo que en temas generales no jugó bien, jugó muy bien. Y obviamente siempre digo, quien juega bien es el que trata mejor la pelota. Y creo que nosotros siempre intentamos salir jugando desde el fondo y lo hicimos muy bien. Hoy, creo que el primer tiempo jugamos bastante bien, inclusive tuvimos 58% de posición de pelota en el primer tiempo contra un equipo como Jamaca, creo que es para considerar. Y el segundo tiempo no tanto, porque recibimos un gol muy temprano y el equipo cae en ansiedad y en precipitaciones. Ya no quiere elaborar la jugada, quiere llegar de un pelotazo al gol. Y eso es algo que también tenemos que mejorar, no perder nuestro equilibrio emocional y caer en desesperación. Sobre todo con un equipo que tiene tantas ganas y tanto corazón por agradar a su gente. Sí, creo que en general el equipo jugó mejor de lo que yo esperaba en cuanto al trato de la pelota. Y creo que, insisto, jugadores que tuvieron un altísimo nivel en estos cuatro partidos. Sí, gracias. Sí, creo que vamos a ser dignos contendientes en cualquier competencia en la que participemos. Nunca nadie puede garantizar resultados, ni mucho menos, pero que vamos a dejar todo en el campo y que vamos a intentar jugar bien al fútbol como lo hicimos en este torneo. Eso, la afición puede estar tranquila, como yo lo dije antes de empezar este torneo. Más allá de los marcadores o más allá del lugar en el que quedemos, si los guatemaltecos hoy se sienten bien representados por esta selección, creo que habremos dado un gran paso hacia adelante. Si los guatemaltecos hoy se sienten orgullosos de su selección, creo que habremos mejorado muchísimo. Hace un año y medio que yo tuve la suerte de llegar acá, que eso era lo principal, que hoy la afición guatemalteca, tan futbolera como es, se sienta muy bien representada por su selección.